Comenzamos esta emisión con información en vivo, nuestra compañera Marielena Guayasco se encuentra en la Comisión de Defensa del Congreso. Buenas noches. Buenas noches, efectivamente el Ministro del Interior, Carlos Morán, y personal de la División de Investigación de Alta Complejidad, DIVIAC, están informando a este grupo de trabajo respecto a la intervención que realizaron el pasado 17 de abril en la casa del expresidente Alan García Pérez. A continuación les vamos a presentar un resumen de lo que ha sucedido desde el inicio de esta sesión, en donde el Ministro del Interior, Carlos Morán, aclaró que no se ha manipulado ningún audio de la afirmación que realizaron en la vivienda del mandatario y también declaraciones de algunos de los suboficiales de la DIVIAC que ya han declarado ante este grupo de trabajo. Veamos. Fueron interrogados por varias horas. Los policías de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, que participaron en la diligencia de detención al expresidente Alan García, se presentaron ante la Comisión de Defensa del Parlamento junto al Ministro del Interior, Carlos Morán. ¿Y a usted le informaron que el doctor García tenía armas? Sí. Sí le informaron. ¿El comando le dio a usted un chaleco antibalas? Sí. ¿Usted llegó con chaleco antibalas? Llegamos con chaleco antibalas. ¿Lo tenía puesto? Sí, señor presidente. La más cuestionada fue la teniente de Primera Gloria Andrade, encargada de brindar protección al fiscal Genre Amenábar y de grabar la diligencia. Las preguntas giraron en torno a por qué el video no tenía audio. Ella indicó que fue aproximadamente una hora de filmación y era la primera vez que usaba una cámara de este tipo, pues antes solo había grabado con su celular. ¿Usted grabó con audio o sin audio? Yo grabé, cuando yo me di cuenta he estado sin audio, la grabación es sin audio. Toda la grabación ha sido sin audio. Cuando yo me di cuenta, ¿quiere decir que usted hubiera intentado, su voluntad era grabar con audio? Lo que yo tenía que hacer realmente era filmar todo lo que podía ver dentro de la casa, del domicilio. ¿Por qué es que usted tomaba la decisión de poner en pausa o de apagar aduciendo de que no había suficiente memoria si no conocía ninguna máquina como esa? ¿Qué le hacía suponer que no había memoria? Porque en la cámara salía que faltaba memoria. Decía sí en la cámara, en la misma cámara. Ante la insistencia de los congresistas, el ministro Morán negó que exista alguna intención de ocultar información. Yo le solicito para aclarar a todos los temas que esa cámara filmadora se ha sometido a un peritaje para demostrar que acá no ha habido ningún manipuleo, ninguna intencionalidad para ocultar información ni nada por el estilo. La sesión tuvo momentos tensos, entre ellos la expulsión de la sala del mayor Freddy Ordinola, jefe operativo de la diligencia. ¿Por qué llevaron un chaleco privado? Quería justamente sacarme la casaca porque ya no aguanto para que vean mi chaleco. ¿Van que nos cuestionan eso del chaleco y me parece muy incómodo? ¿Y se nota mi chaleco o me saco el polvo? No, en ese caso se le nota. A los otros no se le notaba. Y no necesita, señor, faltarle respeto a nadie. No le falta tanto respeto a nadie aquí. La Comisión de Defensa busca aclarar dudas sobre cómo se llevó a cabo el operativo en la casa de Alan García antes de que se quitara la vida el pasado 17 de abril. Bien, en estos momentos viene declarando el coronel Carlos Colchado, jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad Tibia, justamente jefe del equipo que intervino en la casa del expresidente Alan García. Esta sesión se realiza en la Comisión de Defensa que preside el congresista aprista Jorge del Castillo. Retornamos con ustedes a Estudios. ¡Gracias!